Gran controversia causó un conductor en el programa, Venga la Alegría, cuando se toca el tema de las fantasías sexuales, y dice cuál es la suya. Está relacionada con la presidencia. En la emisión de este jueves, Sergio Sepúlveda, Ricardo Casares y Patricio Borcetti entablaron una conversación acerca del tema de las fantasías sexuales. En la sección del programa, Testosterona, se les preguntó a los caballeros que cuál era la fantasía sexual que les faltaba por cumplir en la vida. Borcetti es el primero en responder y dijo que le gustaría hacerlo en el palco de un estadio de fútbol mientras ve el partido de su equipo favorito. Sergio Sepúlveda se sinceró con el público y aseguró que por su estatura jamás anduvo con una mujer alta. Yo nunca tuve una novia alta por evidentes razones pero me gustaría ver una mujer de piernas largas desnuda. La otra sería hacerlo en un lugar sin gravedad. Ricardo Casares, por su parte, impactó al confesar la suya, más que una fantasía es un reto, se acaban de abrir los pinos, así que ya saben, fue lo que dijo mientras sus compañeros se reían de lo sucedido. Venga la alegría, se transmite de lunes a viernes por las mañanas a través de Azteca 1. En esta nota.